Sí, gracias, buenas tardes. Se trata de la familia Gómez García en este municipio de Constanza, de la cual cinco de sus miembros desarrollaron una discapacidad en la adolescencia que los mantiene con dificultades de movilidad. Y dicen los médicos que es una distrofia muscular, que por eso pierde uno la capacidad de movilidad, porque los músculos ya se desgastan. Sí, ya no tenemos varias décadas así. Sí, tenemos mucho tiempo ya. Aparte de la enfermedad que diagnostican los médicos, uno de ellos padece problemas renales, lo que aumenta el gasto en medicamentos, dinero que precisamente no consiguen. El problema es un riñón que se achicó, que no tiene función, que trabaja lento. Me manda restricción de líquidos, me hincha, me descontrola la presión. Ya yo va a tener un año que no voy, no es porque estoy bien. Sí, no es porque no puedo ir. Actualmente no reciben ayuda del gobierno ni de ninguna institución ante las precariedades que viven. Si alguien se motivara, se lo agradecieran, porque la situación es económicamente un poco difícil. Pero a través de eso Dios nos da la fuerza para sobrevivir. Su fe en Dios lo mantiene bastante optimista, por lo que esperan que las manos solidarias le presten la ayuda necesaria. Para comunicarse con ellos pueden hacerlo al teléfono 809-539-3623. Es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.